¿Dónde estás? Los Bukis Y Luis Alonso Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo ver Que hoy es mi suerte mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense igual Embaré Una rosa que he de regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invadió aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrejo todo lo que sea maldad ¿Dónde estás mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu labio pesar ¿Dónde estás mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu labio pesar ¿Dónde estás mi vida? Dime dónde estás Dime dónde estás Los buques Los buques Luis Alonso Embaré Una rosa que he de regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborre con todo lo que sea maldad ¿Dónde está mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está mi vida? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Je, je, je! ¡Sabor! ¿Dónde estás?